Yo soy Begoña Benito, soy responsable de proyectos internacionales y lo que voy a hacer es un poco comentaros lo que es la actividad de Gaia en el área internacional y también presentaros un caso práctico de lo que es una colaboración entre las empresas del sector. Lo que es la actual Gaia se crea el año pasado con la fusión de lo que era la antigua Gaia Cluster de Telecomunicaciones y la Asociación Vasca de Empresas de Consultoría e Ingeniería. Actualmente representamos a unas 280 empresas asociadas que tienen una facturación aproximada de unos 4.500 millones de euros y a nivel de exportaciones ronda aproximadamente unos 2.070 millones de euros. Representamos a unos 19.000 profesionales del sector. Lo que es la parte de internacionalización es una pata estratégica para la asociación. Nosotros tratamos de dar a conocer lo que son las capacidades que tienen nuestras empresas a nivel internacional y a la vez tratamos de facilitar que colaboren con otras empresas tanto a nivel nacional, local como a nivel internacional. Para ello una parte importante de lo que hace Gaia es participar en redes y plataformas de carácter internacional como puede ser la red europea de Living Labs o la colaboración entre Europa-Asia como la red SiusAsia. Estas son algunas de las redes o plataformas en las que está colaborando Gaia. Nosotros también fomentamos la creación de alianzas entre las empresas. Buscamos que al final, como la dimensión de nuestras empresas en algunos casos es pequeña, pues tratamos que se unan y formen unos consorcios de mayor volumen para poder optar a proyectos o licitaciones también de mayor escala. Actualmente trabajamos o tenemos 15 alianzas empresariales y a raíz de esas alianzas lo que se han creado también son como pequeñas estructuras o infraestructuras de apoyo como pueden ser Gaia 3 Factory, que era un grupo de trabajo para optar a licitaciones también a nivel europeo internacional o por ejemplo también el Basel Lab, que es más orientado al sector del videojuego. Algunas otras actividades que hacemos desde Gaia son la gestión de proyectos internacionales, proyectos europeos. Hacemos también esa labor de vigilancia tecnológica o de antena tecnológica para informar a las empresas de dónde vemos nosotros o creemos que pueden tener oportunidades. También les ayudamos a ese posicionamiento en redes o les enviamos información que nos derivan a nosotros desde esas plataformas para informarles. Tenemos también una pequeña plataforma de apoyo en licitaciones donde también les informamos de las oportunidades que vemos que pueden ser importantes para las empresas. Y también tratamos de escalar los proyectos. Con esto lo que hacemos es proyectos que han sido exitosos a nivel local. Lo que tratamos es de hacer el salto a nivel internacional, conformando consorcios no solo con empresas nuestras sino también con empresas a nivel europeo. Queríamos también presentaros un caso práctico de lo que es la colaboración entre las empresas. Y en este caso lo que vamos a presentar es la iniciativa del Ocean Living Lab, que es más o menos una red, una plataforma para la promoción del sector acuático y de las tecnologías de deslizamiento usando las tecnologías. Es el primer Living Lab transfronterizo que cuenta con empresas tanto de Aquitania como del País Vasco y que tiene sobre todo su mayor interés en establecer esa colaboración. Este Ocean Living Lab tiene el reconocimiento French Tech del gobierno francés y lo que tratamos de hacer es facilitar que las empresas puedan probar y testear sus productos. Se les ofrece un apoyo para identificar nuevas oportunidades y nuevos mercados y sobre todo también se les apoya en la parte de difusión y promoción de sus soluciones. Aquí veis algunas de las empresas que son las promotores de este Ocean Living Lab y como veis hay empresas que son desde asociaciones, asociaciones desde organismos públicos así como centros de investigación y universidades. Como he comentado este Ocean Living Lab tiene la certificación del French Tech francesa y lo que hacemos también es crear distintos nodos o grupos de trabajo a nivel internacional tratando de promocionar la creación de Startups. En Bilbao se creó el primer World Center el año pasado, en febrero del año pasado y lo que hacemos es esa labor de dinamización de las empresas. El World Center de Bilbao es uno de los nodos que se han creado a nivel internacional. Nosotros estamos colaborando, como veis ahí se están creando distintos nodos, pues desde la isla de la Reunión, Natal Brasil, se cree también en San Diego, California y también en Australia, Melbourne. Con ello lo que hacemos es que empresas, Startups o centros tecnológicos que estén colaborando en este ámbito de tecnologías y de océano y deportes del deslizamiento puedan colaborar entre sí. Y ya, bueno, los ámbitos en los que se están trabajando son temas de seguridad, de formación, de digitalización, un poco abarcando todo donde las techs podemos ser aplicables. Y simplemente, pues finalmente comentar algunas de las empresas que están colaborando o empresas que ya han surgido o que ya han nacido a raíz de esta iniciativa. También comentar que estamos aquí a lo largo de todo el día de hoy, estamos varios compañeros y compañeros de Gaia, entre los que cualquier consulta o cualquier duda que tengáis, pues nada, encantados de solucionarlo. Y por mi parte, pues nada más.